Música Hola que tal a todos gente como estamos Aquí con vos 50 ya que estamos en un nuevo video Y hoy estamos en War Thunder Y hacía tiempo que no me sacaba a pasearlo Los tanques rusos, de hecho son los que menos tengo desarrollados Pero esta mañana he echado unas partidas con Joak Me he dicho, bájate los rusos Y así saco yo a los americanos que también los tienen El tier bajo también los están desarrollando y sacamos los rusos En esta ocasión no estaba Joak, pero he seguido Jugando y me he sacado unas partidas Y me he acordado de grabar esta, esta Que es la primera parte de la partida Salió con el T-50, he hecho El gilipollas, he hecho el corvo Y me han mapuleado, pero he sacado el T-28 Y he sacado este gameplay, que la verdad La verdad es el gameplay, el T-28 Que es el tier bajito, el tier 1 Si mal no recuerdo, la verdad es que los tierros Los tengo un poquito descuidados y no sé Muy bien ni como van, y bueno, nos vamos a ver aquí En esta calle, vale, con el T-28 He dicho que lleva un cañón corto 76 milímetros No se caracteriza por su blindaje No se caracteriza por nada, no es bonito No es nada, pero, oye, que pasa Que tengo el día y ya está, ahí se me escapa ese Vale, pero vamos a ver aquí la calle, aquí la calle, ya veréis De momento no llevaba ninguna baja, vale Las vamos a ver aquí todas, todas las vamos a ver Aquí, y ya veréis aquí la plaza Esta, la plaza, la plaza esta, como estaba la plaza La plaza estaba abarrotada Ahí le metemos a ese, pum Primer impacto, un crítico Le disparamos con una metadabora que lleva dos delanteras Que son bastante jodidas, ya veréis Ahí le metemos el segundo, pum, pum Amor Amor con el T-28 Y hace tiempo que no se acabó con los tags rusos Algunos me habéis dicho, coño, ¿juega con los rusos? ¿Colvo alguna vez? Pues aquí tenéis un empleo con los rusos, ya veréis Pasa que los rusos, ya lo he dicho más en más de un vídeo Que con los rusos en Guarzade no quiero jugar Porque con los tags, con los que más he jugado Con los que más juego son con los rusos Entonces aquí es por variar un poquito de acciones Bueno, ahí tenemos ya al primero Ahí tenemos ya otro que nos viene por ahí Ahí, lo vamos a tirar Pero le damos así de refilón Pero bueno, son puntos Le hemos dado un aviso Que es, que corvo está en esta calle Ojito Tengo la manía de angular Como podéis ser, voy a angular Pero el tiro en el techo angulado no hace nada Ahí no le consigo bien tiro No sé por qué no me daba bien el tiro ¿Lo veis ahí? Le tiro la cruceta o por arriba o por abajo Pero bueno, aquí le vamos a hacer lo siguiente Se puede andar el tío Y yo le hago así Le disparo aquí Y pum, le meto un crítico Le meto un crítico así Tiraco, tiraco de corvo Tiraco de corvo ¿Cómo estaba la plaza? La plaza estaba abarrotada ¿Por qué lo digo? Bueno, vais a ver la plaza Cómo está abarrotada Y cómo la vamos a limpiar La plaza Ahí vamos a asomarnos un poquito No os preocupéis Hemos tenido esta posición Ha sido en 5 minutos Ahí rapidito En ese caso Se lo han cargado de rapidito Ha sido un vídeo de 5 minutos Pero ya habéis sido en 5 minutos La cantidad de bajas Que hemos conseguido Con el T28 Que la verdad No sabía yo que Daba tan buen resultado Igual era un día Estos así tontos Pero bueno Otro día lo saco Y no me como una berza Pero bueno, en fin Y aquí está la plaza La plaza está abarrotada Ahí está la plaza La plaza está abarrotada Está la plaza Ahí le metemos Al Sherman Primero Ya se quiere Me enfoca Y quiere meter el segundo Pero ya es tarde Ya es tarde Ya he cargado a la munición ¡Pum! Sherman Ya van dos Ahí tenemos ese Ahí le esperamos con la aceleradora Nos lo cargamos con la ametalladora Que no me salen Ni las palabras Ni las rapidez Ametalladoras Ahí tenemos un Stuart Un Stuart Seguimos limpiando la plaza Ya veis la plaza estaba abarrotada Estaba la plaza Abarrota ¿Cómo estaba la plaza? Abarrota Se me va mucho la pizza, tío Lo siento, chicos Bueno, otro Venga, para la saca Limpiando plaza Ya van tres limpios en la plaza Aún queda un cuarto Queda un cuarto Queda un cuarto Queda un cuarto Ahí le damos al T-50 Le damos un impacto crítico Se pone a Ander Y de repente ¡Pum! Explota Porque la plaza estaba abarrotada Pero la plaza ya está limpia ¿Eh? La plaza ya está limpia Hemos limpiado la plaza con el T-28 ¿Eh? Tanque troll No lo sé No lo sé No sé si es un tanque troll Pero yo ¡Pum! ¡Ey! Cuidado, cuidado, cuidado Que se me escapa a veces No sé si es un tanque troll o no Porque ya les digo que lo he jugado muy poquito Es de las pocas partidas De hecho no tengo casi stock O sea, casi corvo Ese es que me asoma ahí Me da la munición ¡Otro! ¡Otro que hemos hecho! ¡Otro! En fin El T-28 que se está portando En manos de corvo Cosa rara que un tanque se parte Nah, hombre Ya sabéis que no soy pro Pero tampoco soy Malo, malo, malo Ahí tenemos a otro Ahí le damos ¡Pum! ¡Otro! O sea, a mí aquí todo el que asoma La plaza estaba abarrotada Pero la plaza se ha quedado limpia Bueno, con chatarra Llena de chatarra ¿Eh? Ya veis el T-28 como se está portando Como lo estamos viendo Y por aquí Creo que ya se ha acabado ya la cosita Porque, oye Yo creo que ya bastante hemos hecho ¿No? Siete bajitas Dos asistencias Eh No está nada mal El segundo tanque El primero tanque me lo han hecho Si tienes que haberlo visto Por gilipollas Porque no ven Con este 50 Que no es que a veces Hay veces que merezco Que merezco que me maten así Así Bueno, ahí tenemos un T-34 No lo digo Si no todo se sabe Ahí le damos No conseguimos destruirlo Pero le damos Oye, son impactos Le hacemos recular Le vamos a tirar otro A ver si le damos No lo voy a destruir a este Pero oye Estamos dando impactos Ahí le hacemos daño Ahí estamos Y ya la partida Ya no da mucho más de sí Ya bastante hemos hecho No os quejéis Que queréis, eh Con el T-28 hemos cumplido Que no es un tanque Que nadie por lo menos Nadie hable que destaca por nada Pero bueno Hoy se ha portado A mí me ha dado la ayuda Para matar al enemigo Y aquí ya Pues nada Ya se ha acabado la cosa Ya se ha acabado lo que es la sangre Ahora simplemente Pasad por esta calle Porque la partida ya no da para más Ya se acaba Hemos ganado con victoria Y tenemos ahí Segundo la tabla Porque no hemos capturado Posiblemente los puntos Que se ha conseguido Han sido a base de muertes Eh Siete muertes Dos asistencias Que no está nada mal No se consiguen todos los días Por lo menos yo Algunos que sí Oye, pero yo no Yo no ¿Qué queréis? Yo soy aquí Y aquí nada Ya se acaba Si os ha gustado Dadle al like Favoritos Compartidlo Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Chau 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 Gracias.